Libro 1 Autores José Esteban Rojas Nieto José Párez Pérez Isabel Hernández Negrín Locución Elena Martí Corena Granizo Preguntas para autoobservarme y aprender de mí Asociación Canaria para el desarrollo de la salud a través de la atención Consideramos a los conocimientos propios contenidos en este libro Propiedad de la Humanidad Encontrándose acogidos a la licencia Creative Commons Por lo que usted es libre de copiar, distribuir y comunicar públicamente esta obra Bajo las siguientes condiciones Reconocimiento Debe reconocer los créditos de la obra No comercial No puede utilizar esta obra para fines comerciales Vivir atentos al presente de forma intencionada Es como tomar una píldora diaria de salud para nuestro cuerpo Nuestro pensamiento Nuestra emoción Y nuestras relaciones ¿Por qué la paz interior depende de que nos atendamos intencionadamente? Esteban Rojas Nieto Canarias España Soy adicto al pensamiento involuntario Solo cuando mantengo mi intención Sostengo mi esfuerzo Solo cuando sostengo mi esfuerzo Mi atención se estabiliza Solo cuando mi atención se estabiliza Mi pensamiento se aquieta Solo cuando mi pensamiento se aquieta Empiezo a comprenderme Solo cuando empiezo a comprenderme Me libero de mis conflictos desde su raíz Soy adicto al pensamiento involuntario Esteban Rojas Nieto Acostumbrado a vivir con el ruido de fondo de los pensamientos compulsivos Huyo de las situaciones de silencio Pues rechazo sentirme a solas conmigo mismo Si no tengo algo en lo que ocuparme Busco cualquier actividad de ocio o compañía Que me permita escapar de mí mismo Al estar habituado a los pensamientos compulsivos Me siento incómodo sin ellos La mayor parte de mis conversaciones diarias No son con otras personas Sino en el flujo de mis pensamientos Y con ello he terminado por convertirme En un dependiente del fantaseo involuntario Lo cual me lleva sistemáticamente A perder contacto con mi vida presente ¿Me tenso al atenderme intencionadamente? Esteban Rojas Nieto Tensarme al auto-observarme Surge de mi actitud defensiva Probablemente de algo a lo que me resisto a escuchar A mirar, etc. Al negar lo evidente Se me tensan los músculos de mi cara De mi cuerpo Se rigidiza mi mandíbula Y me dispongo en actitud defensiva Si aparecen señales de tensión muscular Al pretender atenderme Perderé fácilmente mi atención intencionada Para atenderme intencionadamente Es preciso que me atienda con amabilidad Sin resistirme a lo que vivo O a lo que soy ¿Qué pasa cuando me resisto a la experiencia de lo que vivo? Vivir resistiendo José Párez Pérez Concepción Chile Es corrientemente la forma en que vivimos Resistiéndonos a lo que experimentamos Son escasas las experiencias vividas Que nos dejan indiferentes Que no nos alteran positiva o negativamente Nos es muy difícil no reaccionar Frente a nuestras percepciones Emociones Sentimientos Y a nuestros propios pensamientos Si nos analizamos seriamente con alguna frecuencia Especialmente cuando nos sentimos alterados Nos daremos cuenta De que algo que hemos experimentado No nos agrada Por algún número de razones Que normalmente dependen de lo que nos ha tocado vivir Eso es equivalente a oponernos a experimentar Una realidad que quizá nos está en nuestras manos evitar Eso es una actitud de resistencia a algo inevitable A una realidad que no podemos cambiar Si aquello a lo que nos resistimos No lo podemos cambiar Y esa resistencia nos altera Resulta de toda lógica Especialmente cuando nos hemos dado cuenta De lo que nos perturba Una actitud de aceptación o adaptación a la realidad ¿Qué es más importante? ¿Vivir en paz y alegría aceptando la realidad? ¿O por fiar en algo que no nos agrada Y que no podemos cambiar? ¿Aprendo de mí tanto como de las personas a las que venero? Ponte atención José Párez Pérez Quiérete tanto como quieres aquellas personas A las cuales escuchas y observas con toda tu atención Sabes que de esas personas tienes mucho que aprender y recibir Te gusta estar con ellas tanto tiempo como te es posible Disfrutas de su presencia Eso es fantástico Sin embargo, hay otra persona de la cual puedes obtener y aprender muchísimo más Sobre todo de aquello que es primordial para tu vida Y esa persona eres tú Debes observarte permanentemente Porque todo lo que experimentas en tu vida Y en cada instante de ella Podrías estar informándote sobre lo que te aporta alegría o tristeza Sosiego o tensión Amor o temor Y la forma en que mejor puedes caminar tu camino No es como te lo indican otros fuera de ti Sino la forma en que tú experimentas el camino que estás siguiendo Quiérete y ponte atención a ti mismo Soy la principal víctima de mis miedos La fuente de información José Párez Pérez La vida me ha dado la oportunidad de ser, por un tiempo, víctima de mis miedos Viví con intensidad, con plenitud, el conflicto del temor Me vi envuelto en el temor Me encontré abandonado a ese temor Y podría evitarse esto si se está preparado para evitarlo Y yo no lo estaba, aunque creía que lo estaba La atención intencionada a la sensación que experimento Es la única fuente de información valiosa Para enfrentar una situación como la descrita Experimentar en el presente la sensación generada por el conflicto del temor Hace posible la autoobservación que aportará la aceptación de la realidad Cualquier descripción, producto del pensamiento, análisis, relación, síntesis Resulta inútil Describir con palabras lo que sentí es inútil Pues las palabras son producto del pensamiento Que no es el camino a la solución Sino al incremento de los problemas El sosiego nacerá dentro de mí cuando logre auto-observarme Poner atención intencionada a la sensación de temor Me ayudará a decidir qué haré con él La paz interior me mantiene lúcida en medio de los conflictos La paz somos nosotros José Párez Pérez Tal como una minúscula llama elimina la oscuridad Una suave tensión elimina el sosiego La paz La paz es una condición de cada uno de nosotros Si nos proponemos observarnos para sentir si hay tensiones en nosotros y no las encontramos Estamos en una condición que no suele llamarnos la atención Pero esa condición es la paz Cuando esa condición se hace habitual Somos lo que sentimos Nosotros somos la paz Aunque todo en derredor esté en silencio y en calma Pero sentimos angustia por lo que pasamos Ansiedad por lo que se avecina Temor ante una naturaleza fiera o dolor por una muerte cercana No hay paz en nosotros Y por el contrario No importa lo que suceda en nuestro derredor Si no nos resistimos a aquello que en condiciones normales Nos generaría tensiones Hemos logrado ser la paz Nada más es necesario Solo sentirte Observar tus rechazos a lo que sientes Y aceptar incondicionalmente la realidad Busca el momento para vivir tu realidad ¿Cómo vivo y me siento cuando atento a lo que vivo ceso de buscar? Eso es todo José Párez Pérez Es impresionante el reconocer que el camino de la paz Del sosiego personal Exija tan poco de nosotros Es tan prolífica la oferta pública de caminos para encontrar la paz Que uno tiende a pensar que se requiere mucho esfuerzo Mucha sabiduría, mucho dinero, mucha luz, mucho tiempo, en fin, mucho de todo Fui por unos cinco años un postulante al sacerdocio de la iglesia católica Durante los cuales, paralelamente a los estudios secundarios Debí someterme a un gran esfuerzo Para estudios paralelos de filosofía Además de latín y griego Y como si eso fuera poco El ambiente de recogimiento permanente Contrastaba fuertemente con los deseos y entretenimientos De un joven de entre los 15 y los 20 años Por tanto, no me cabía duda alguna De que toda búsqueda implica un gran esfuerzo Pero me sorprendió muy gratamente El saber que para lograr la paz personal Si tienes la inspiración adecuada Que nace del comprender que todos somos iguales Y uno con la totalidad No necesitas buscar nada Pues dispones de todo lo que necesitas Para entender y vivir Coherentemente La realidad de lo que eres Solo debes practicar El poner atención intencionada a lo que sientes De esa forma Puedes observarte Y darte cuenta Cuáles de todas tus expectativas Te producen algún tipo de tensión Para determinar Qué aspectos de tu vida Requieren de tu atención No tienes que cambiar nada La sola atenta observación De lo que te puede eventualmente inquietar Será suficiente para aquello Que diluya en tu tiempo Otra de mis grandes sorpresas Fue saber que dedicar minutos de tu día En cualquier momento En cualquier lugar Haciendo lo que sea Que estés haciendo Para observarte Para lo descrito Es lo que muchos llaman Meditación Antes y después Son solo pensamientos El instante presente José Párez Pérez No sé cómo le ha ido a usted Cuando ha intentado entender Que ni el pasado ni el futuro existen Que lo único que es real Es este instante presente Pero a mí me ha costado bastante Llegar a sentir Que esa es la más reclara Pero difícil realidad Que enfrentamos No digo que la entienda Porque eso es tan difícil Como decir que entiendo Cómo en la naturaleza Que somos todo Y todos Sin excepción alguna Puede ser tan maravillosa Como es O como nos parece que es El instante que acaba de pasar Lo disfruté escribiendo esto Para mí Que somos todos El instante que es En este momento Es glorioso Y único Y ya se fue No me inquieto Por el que viene Pues puedo hacerlo Igual de glorioso Si me pongo atención Mientras lo viva El antes y después De este instante Son temas De mis pensamientos Y el pensamiento Siempre crea conflicto Cuando me resisto A dejar Que los instantes Desfilen Delante de mí Me inclino Abiertamente Por sentir En lugar de pensar Mientras pueda elegir Si sigo a otro Me busco Si aprendo de mí Me encuentro La búsqueda José Párez Pérez Es muy poco probable Que podamos permanecer Indiferentes Frente a lo que Experimentamos En la vida Reaccionamos De muy distintas maneras Pero siempre habrá Alguna reacción Puede ser dolor Angustia Miedo Ansiedad Etcétera Independientemente De cuál pueda ser La fuente De esa sensación Que nos preocupa Suele ser la similar A la que podríamos Encontrar En los demás La ausencia De paz En el mundo Que nos está tocando Vivir Nos arrastra A la pérdida De la paz interior Cuando no nos preocupamos De atendernos Vivimos fuera De nosotros Estamos ausentes De nuestra vida El placer Las drogas El embotamiento Surgen muchos Como una solución Todos De una u otra forma Intentamos La búsqueda De una solución A esa pérdida De la paz interior Otra forma Es recuperar La paz interior Perdida Sin embargo Esa búsqueda Se hace permanente Cuando buscamos La solución A la pérdida De nuestra paz interior Fuera de nosotros mismos Solo yo Solo yo puedo sentir Porque la he perdido Pues no es posible Transmitir con palabras Lo que siento Como consecuencia Me siento perdido En una búsqueda En base al pensamiento Siguiendo rectas O consejos De terceros Y es precisamente Al pensamiento A lo que debemos Renunciar Puesto que el pensamiento Nos lleva a la divagación Que aumenta Los efectos De la pérdida De la paz interior Debemos dejar de pensar En lo que nos inquieta Para observarnos Y sentirlo Solo cuando me siento A mí mismo Me encuentro Con la verdad Sobre mí Me he encontrado Conmigo Y solo de allí Puede surgir Mi paz ¿Encuentro respuestas Cuando estoy En silencio interior? El silencio interior José Párez Pérez Nosotros somos seres Que nos escuchamos Solo Cuando logramos Estar en silencio Lo que más nos informa De nosotros mismos Es lo que sentimos Algo que muy escasamente Hacemos Lo que pensamos No es una buena fuente De información Ya que la información Que nos aporta Solo nos genera conflicto Todo lo que nos transmite Son recuerdos Del pasado Que nos angustian Entristecen Y perturban O planes Para el futuro Portadores de ansiedad Deseos Apegos O miedos Lograr el silencio interior No nos es algo fácil Dado que muy raramente Lo intentamos Generalmente Cuando decidimos Intentar el silencio interior Nos encontramos Con un gran ruido interior Proviniente De nuestras divagaciones Y eso es lo primero Que debemos de tener Para hacerlo Podemos poner atención Intencionada A nuestra respiración Sin cambiarla Por un breve lapso Por un breve lapso de tiempo Ahora estamos sintiendo Nuestra respiración Y hemos dejado Y hemos dejado de divagar Ha sido un gran paso Si deseamos escuchar El silencio interior Llevamos la atención A lo que experimentamos Y nos observamos Sin enjuiciarnos Y sin esfuerzo Para lograr nada Permanecemos Permanecemos poniendo atención Al silencio de la mente Por el tiempo De que dispongamos Es posible Que aparezca algún ruido En ese ambiente interior Si así fuera Observamos lo que aparece Ya que puede sernos De utilidad Lo dejamos pasar Y volvemos Al silencio interior Poco a poco Con una práctica frecuente De este simple ejercicio De silencio interior Encontraremos muchas respuestas A lo que podría estar Privándonos de sosiego Y paz interior Esta es la vía Hacia estar presentes En nosotros Mientras no lo logremos Estaremos ausentes De nuestra vida Y esta transcurrirá En medio de las tensiones Que nos suele producir El resistirnos A una realidad Que no nos agrada La paz interior Me orienta Desde la elocuencia De su silencio La elocuencia Del silencio interior José Párez Pérez Es algo Que de no ser experimentado Es difícil de entender Y aceptar El silencio interior Se puede lograr Deteniendo la divagación mental Y poniendo atención A lo que sentimos En el evento De que estamos trabajando Alguna tensión Que nos está molestando Conseguido el silencio interior Nos observamos Para reconocer La fuente origen De esa tensión El silencio interior Hace posible Que nos demos cuenta Que generalmente Esa tensión Que observamos Se debe a que La resistencia A aceptar Aquello Que no nos agrada El solo hecho De darnos cuenta De aquello Echa a andar Un proceso natural De autorregulación Que a poco andar Hará desaparecer Nuestra resistencia Que era la fuente De nuestra tensión El silencio interior Producido por la paz interior Nos habla Con tremenda elocuencia El lenguaje Del silencio El lenguaje De nuestra esencia El lenguaje Del ser Es el lenguaje Que muy frecuentemente Nuestra mente No comprende La paz Es una condición Necesaria Para la vida Una vida Sin paz No es vida Una vida En tensión Producto del miedo Del sufrimiento Nos mantiene ausentes De nosotros mismos El silencio interior Una vez logrado Nos abre el camino Hacia nuestra presencia De nuestra vida A estar Una condición vital ¿El cambio global Requiere que una masa crítica Asuma la responsabilidad De atenderse? Saber que puedo lograrlo José Párez Pérez En todo terreno De la actividad humana Es importante saber Que puedo lograr Lo que me propongo lograr Resulta altamente inconveniente Desalentador En no poder demostrarse A sí mismo Que no puedo lograr Aquello que en un paso En el camino Que me he propuesto seguir Nada más motivador Que darse cuenta De que ya he logrado Dar todos los pasos Previos al momento Que estoy viviendo Asumida nuestra responsabilidad Con la salud humana No cabe duda Que uno de los pasos Que debemos dar Es la de contribuir A la paz del mundo Logrando nuestra propia Paz interior Nada más alentador Para continuar el camino Hacia un mundo sano Sin injusticias Sin hambre Con respeto Hacia todos y cada uno Para lograr Tener acceso A nuestro interior Y lograr disfrutar De la paz Que nos proporciona El silencio interior Atender al presente Y auto observarnos Son los pasos primarios Al asumir nuestro compromiso Con la salud De lo que somos ¿Siento que soy honesto Conmigo Cuando resisto Lo que siento Pienso Lo hago Estoy conmigo José Párez Pérez No hay mayor manifestación De la honestidad personal Que aquella En que asumes seriamente Lo que entiendes Como tu responsabilidad En la vida Pero esto requiere Un esfuerzo Por entender también Seriamente Lo que eres ¿Cómo has aparecido aquí? ¿Y qué se espera de ti? Una íntima comprensión De la interdependencia De todo con todo La alegría inocente De la armonía Solemos sentirla Y comprenderla Desde nuestra temprana edad Sabemos que en ello Encontraremos realmente La alegría A la cual estamos invitados En un universo De infinitos procesos De dar y recibir Esa es nuestra esencia Lo que profundamente En nuestro interior Entendemos como lo que somos Nos gustaría Muy íntimamente Vivir de esa manera Estar siempre presentes En nuestra vida Con esa claridad Sin embargo A poco andar en la vida Aparecen los miedos Y los apegos Estos El miedo Y los apegos Suelen llevarnos A autoengañarnos Actuando en base A creencias Imitaciones Egoísmos E incoherencias Todo ello Reñido con lo esencial De la vida Que es la armonía Hemos engendrado Un nuevo personaje Dentro de nosotros Uno que se opone A todo aquello Que no sea sentirnos bien Resistiéndonos A todo lo que nos desagrada Ha aparecido Una segunda personalidad Que se opone A mis sentimientos Más profundos Y ello nos lleva A vivir Ausentes De nosotros mismos Puede haber Alegría pasajera El pasarlo bien La diversión Pero algo anda mal En nuestra intimidad Hemos dejado De ser honestos Con nosotros mismos ¿Soy capaz de observar Aquello A lo que me opongo? Observarse José Párez Pérez Nunca me insistirá En exceso Sobre la conveniencia De vivir Atendiendo al presente Mediante frecuentes Encuentros Con nosotros mismos Estas prácticas Nos ofrecen Tremendas oportunidades Para darnos cuenta De lo que estamos viviendo En el momento presente Nos damos cuenta En que estamos involucrados Y cómo nos hace sentir Lo que hacemos Ello constituye Una interesante oportunidad De auto observarnos Estar informados De cómo nos sentimos Y lo más importante Comprender Por qué nos sentimos así Puede suceder Que no comprenda Cabalmente Por qué determinada realidad La muerte de un ser querido Un descalabro económico El dolor provocado Por una enfermedad Una reacción no controlada Con un ser querido O con un supervisor Etcétera Le produce el malestar O la tensión Que está sintiendo Y lo más importante Es probable Que desconozca La mecánica Que conduce al malestar O tensión Y como consecuencia Desconozca una forma Para reducir el malestar O la tensión Es sabido Que de nada sirve Tratar de olvidar La fuente del problema Ese es un esfuerzo Basado en el recuerdo Y el pensamiento Y como tal No dará resultado Al auto observarse Usted puede darse cuenta Claramente Cuál es la razón De su tensión O malestar Si es que aún No lo tenía claro Pero además Se dará cuenta De lo que realmente Sucede Cuando usted Se está resistiendo A lo sucedido Que es parte Que es parte de la realidad Y que nada puede hacer Para cambiar Esa realidad No está aceptando La realidad tal cual es Sin valoraciones Y sin juicios Al recuerdo De lo que sea Que lo tensiona Le está sumando El malestar Que ello le produce Póngase atención Para informarse De usted mismo Obsérvese Para descubrir Lo que le produce Rechazo Y acepte Los inconflictos Cuando rechazo Mi vida presente Rechazo Lo que soy Mis antepasados José Párez Pérez Hace muy poco tiempo Tuve la afortunada Oportunidad De conocer algo más Sobre mis antepasados Por parte De mi padre Una prima Viajó a España Específicamente A Cataluña Y se propuso Acercarse Al lugar Donde habrían nacido Los antepasados Del padre De su madre Y de mi padre Para mí Esta oportunidad Tiene un significado Que vamos allá De la sola curiosidad Para saber parte De esa historia De la familia No es eso Lo que me interesa Me interesa Alimentar mi esencia Para facilitar Mi sentir De una realidad De la que somos Un eslabón En la manifestación De esta especie Humana En la totalidad Que constituye El universo Del que formamos parte Conocer la comprobación De que todos Dependemos de todos Que yo no sería Sin ellos Mis antepasados No hubieran sido Esta no es una realidad Que podamos observar En más que en unos Cinco eslabones Incluyendo no solo A los antepasados Sino también A nuestros descendientes Pero aún así Con esa tremenda Evidencia Seguimos creyendo En los personajes Autónomos E independientes La creencia Que nos lleva Fácilmente A considerarnos Separados Y sin ninguna Responsabilidad mutua Entre unos Y otros ¿Acepto lo que siento Cuando me abro A la experiencia Del sentir? Las preguntas José Párez Pérez El camino Que debemos recorrer En nuestras vidas Nunca termina Cada día Cada paso Cada inspiración Expiración Nos puede mostrar Lo que no sabíamos O no habíamos sentido En todo momento presente Existe la oportunidad De saber más Sobre nosotros mismos Y esto es lo importante En nuestras vidas El conocernos Para buscar En forma permanente La alegría La coherencia Y la armonía La sabiduría Para acercarnos A esas condiciones Que constituyen El meollo De lo que experimentamos Proviene De lo que sentimos El pensamiento Nos aporta Conocimientos Que representan El paso del tiempo El sentir En cambio Es siempre En el presente Y nos aporta Información Sobre cómo Lo estamos pasando En nuestro caminar Que apunta Al objetivo Más profundo De nuestra existencia Tras este razonamiento Está incluida Nuestra responsabilidad Con la vida propia Y la de los demás El poner atención Al momento presente Para sentirnos E informarnos Sobre nosotros Asegura nuestra salud Y la calidad De nuestras relaciones Con los demás No siempre Estamos Lo suficientemente Dispuestos Como para Ponernos Atención Nos interesa Lo que se logra Con esta práctica Pero carecemos Del impulso No disponemos Del momento oportuno O le tememos A lo que no Hemos experimentado Sin embargo Esta práctica Es tan sencilla Y tranquilizadora Que deberíamos Adoptarla Como una actividad Permanente Cualquier actividad Que nos invite A sentirnos O a preguntarnos Sobre lo que Estamos experimentando Nos lleva A la condición De estar Con nosotros Mismos Estas frecuentes Preguntas Acompañadas De imágenes Con sentido Con una invitación A ponernos En la situación De estar Con nosotros Por algunos minutos No tiene Que contestarlas En palabras Solo debe Poner atención A lo que siente Cuando observa O actúa En consecuencia Parece sencillo Pero desentierra Un tesoro ¿Qué emociones Y pensamientos Prefiero evitar? Más información José Párez Pérez Una estupenda Invitación A profundizar En nosotros mismos Para descubrir Aquellas cosas Que nos quitan El sosiego Cada una De estas preguntas Nos pone En el camino De descubrir Lo que nuestras Experiencias Nos producen Nos llevan A sentirnos En el momento Presente En el momento En el que Nos planteamos Las preguntas Cuando queremos Saber Qué nos está Pasando Por qué Razón Nos sentimos Como nos Sentimos Nada Hay En nuestras Experiencias Que sea Misterioso Milagroso Sobrenatural Nada De lo que Nos suceda En nuestra Experiencia Es un castigo O una bendición Toda la información Que recibimos Cuando nos Prestamos Atención No es nada Más Que el resultado De cómo Nos tratamos A nosotros Mismos Y de cuánta Atención Nos ponemos Las preguntas Apuntan Precisamente A descubrir Las razones Que pueden Explicar Nuestra tristeza O nuestra Alegría La ansiedad O el sosiego El miedo O la armonía Con que nos Relacionamos No me gusta Como creo ser No importa Donde estemos José Párez Pérez No te preocupes Demasiado Si te sientes Fuera de ti mismo Porque Permanentemente Tienes oportunidades Para encontrarte Vives muy cerca De ti mismo Cualquier leve dolor Suave angustia Molesta frustración Mínimo deseo Frecuente ansiedad Te pone en contacto Contigo Al menos Te da la oportunidad De atender Si decides Poner atención A esas llamadas Experimentamos Permanentemente Dentro de nosotros El encuentro Entre los pensamientos Y las sensaciones Para realizar el trabajo Y gran parte De otras actividades Que nos permiten vivir Necesitamos primordialmente De nuestro pensamiento Ello nos ha hecho creer Que esa es la forma En que tenemos que vivir Sin embargo Es sabido Que el pensamiento Se deriva Del tiempo pasado O es para el tiempo futuro La única experiencia Que nos permite Estar en nosotros mismos Es la vida Que sentimos Aunque estemos Totalmente Concentrados En pensamientos Estamos ausentes De nosotros mismos No le vamos a encontrar El verdadero sabor A la vida Mientras vivamos Ausentes De nosotros mismos Por el contrario No vamos a saber Aceptar la realidad Que acompaña Toda vida No importa Donde estemos Siempre estamos Recibiendo llamadas De nuestros sentidos Es un continuo Llamar Del celular De la vida Para que estemos Con nosotros Vivo el mundo Tal cual es O tal cual soy Mi mundo No es tu mundo José Párez Pérez A todos Nos llega La misma energía Del universo Hasta nuestros sentidos Sin embargo Cada uno De nosotros La interpreta De diferentes formas Y con ella Crea su propio Mundo interior Lo que yo veo Desde el universo Está allí Tal como es La verdadera verdad La realidad tal cual es Y especialmente Como fue en el momento presente De esa realidad No cuando nosotros La sentimos Por tanto Si quieres conocer Tu verdad Lo que buscas Es como interpretas Tú El universo Que sientes Es allí Cuando empezamos A perdernos Porque una parte Importante De este universo Intenta decirte Cual es la verdad Y sin percatarse Que te está transmitiendo Como ven ellos El universo La realidad Ese mundo Que te describen No es tu mundo Si quieres conocer Tu mundo No tienes otra alternativa Que la de sentirte Íntimamente Para conocerte a ti Tal cual eres Dentro de este Maravilloso universo Del cual eres El único Y gran intérprete Las preguntas Que nos plantea Diariamente Mi querido amigo Esteban Te ponen En esa importante Situación ¿Soy responsable De perder El presente? Tranquilo José Párez Pérez Mi autoobservación Me ha mostrado Con total claridad Que cuando me descubro Pensando Sin ningún control En otras palabras Divagando Casi siempre Estoy inquieto Y acelerado A pesar de no tener Ya responsabilidades Laborales Siento como si La gente estuviera Esperando Que yo cumpla Compromisos Imaginados por mí Y que tal acción Me traería Alguna retribución En cambio Cuando me estoy Poniendo atención Ya sea A mi respiración A los pasos Que doy al caminar Al sabor De la comida O a jabonarme Con todo detalle En el aseo matinal Me descubro Muy tranquilo Como si dispusiera De todo el tiempo Del mundo Para lo que estoy haciendo Estoy atento Solo a mí mismo El prestarme atención Me produce Una clara sensación De paz Me explico Lo anterior Porque he descubierto Que si estoy pensando Mis pensamientos Apuntan A hacer actividades Que me han solicitado O que yo creo Que es bueno Que realice en casa Los asumo Como compromisos Que debo cumplir Y que en ellos Está comprometida Mi imagen Entonces En esas condiciones Me encuentro viviendo Un cierto grado De urgencia Que de alguna manera Parece justificada En cambio Cuando estoy conmigo Prestándome atención A lo que estoy sintiendo Me mantengo consciente De que soy mi propio piloto Al conducir mi vida Y en tal condición El sosiego La tranquilidad La paz Me parecen algo Totalmente natural ¿Soy mi hogar? Esteban Rojas Nieto Aprendí Por vivencia Que mi sosiego Interior Es como la conmovedora Experiencia De un paisaje Solo le descubro Si atiendo al presente Cuando pierdo La intención De atenderme Y me veo arrastrado Por los pensamientos Involuntarios Automáticamente Me agito Acto seguido Empiezo a buscar Cometidos O metas Que me perturban Con su ansiedad Por alcanzarlas En el caso De que no descubra Metas O cometidos Que alcanzar Me lleno En un inquieto Aburrimiento Que me incomoda De cualquier forma Independientemente A lo que haga De acuerdo A lo que me propongan Los pensamientos Pierdo la paz Y el sosiego interior Para recuperar La paz Y el sosiego interior He de recuperar La atención Intencionada A lo que estoy viviendo No preciso Nada externo A mí Ni templos Ni vestimentas Ni maestros Ni aromas Ni lugares La sensación De mi presencia Es mi vestimenta Y mi templo El fluir De la vida Mi mejor Y única circunstancia Y la autocomprensión Surgida De mi autoobservación Mi único maestro Amor y compasión No surgen Porque los persiga Ya que todo lo que persigo Me lleva a perder La paz Y el sosiego interior Amor y compasión Surgen de la paz Y el sosiego interior De sostener Intencionadamente Y sin juzgar La atención Intencionada A lo que estoy viviendo Acompañar el flujo De mi vida En estas condiciones Despliega Un proceso natural Y universal De autorregulación Con la armonía Del que nada Ni nadie Puede Apropiarse Que es sanador De las consecuencias De los conflictos Generados Por vivirme Ausente Del presente De mi propia existencia Esta es mi autorresponsabilidad Con mi propia salud Y con la de todos Pues mi paz Y mi sosiego interior Dependen de que habite Mi vida Con atención Intencionada Necesito habitar El hogar Que soy ¿Cómo experimento la comprensión Tocado? Tengo un buen pasar Tengo un buen pasar Pero los recursos De que pueda No disponer No tienen relación Alguna con ello Entonces es probable Que me puedas ayudar Con mi problema Por eso te vine a ver Me respondió Centrando claramente En la razón De su visita ¿Qué te pasa? Le dije Tú sabes que siempre Me gustaron La buena mesa La diversión Y los placeres Desde hace algún tiempo He notado Que ya no me llena Esa vida Me parece una vida Vacía Efectivamente La vida Dedicada a los placeres Es una vida vacía Disfrutas por un instante Pero si no te deja Indiferente El sufrimiento En el mundo Que hemos creado Sientes angustia Lo que sucede En el mundo Despierde tu responsabilidad Como ser humano Creo que estás Dando en el clavo Con lo que estoy Experimentando Me dijo Animándome A que continuara Solemos creer Que tenemos Que tomar partido Para participar En la solución Del problema humano Pero eso Nunca ha dado Resultado Nos divide aún más Y en lugar de Aminorar el sufrimiento Creamos nuevos Focos de discordia ¿Y qué puedo hacer entonces? Me preguntó Entusiasmado Lo único Que puedes realmente hacer Es ser tú Como quieres que sea El mundo Lograr en ti mismo La paz Pues no puedes ayudar Si no estás en sosiego ¿Cómo? Solo tú sabes Lo que te inquieta Ponte atención Y siéntete Para que lo descubras Dispones de todo Lo que necesitas Para ello Tú Y solo algunos instantes De tu tiempo Donde sea que estés Lo que sea que estés haciendo Ponte atención Sin cambiar nada De lo que estabas haciendo A poco andar Este tipo de ejercicio Te mostrará el sosiego Que genera El pasar tiempo contigo Parece demasiado fácil Como lo planteas ¿Cuál es tu trampa? No hay trampa Solo el interés De que seamos muchos Los que empezamos A sentirnos Y auto observarnos Para retornar a nuestra Más íntima naturaleza Estar con nosotros Siendo lo que somos En lugar de pensar Y luchar permanentemente Para lo que no somos Mindfulness Para tratar el Alzheimer Innovación social Reportajes Un matrimonio jubilado Pone en marcha En un geriátrico de Canarias Un proyecto de atención Al presente De manera altruista La caja abierta Periódico digital La caja abierta La primera vez Que el psicólogo Domingo Quintana Acudió a un curso De meditación budista Por recomendación De una colega de trabajo En 2006 No fue muy agradable En un principio Durante 10 días Se levantó A las 4 y media De la mañana Para permanecer meditando Hasta las 9 y media De la noche Prácticamente No hizo otra cosa La experiencia De Esteban Rojas Fue bien distinta A los 15 años Ahora tiene 63 Hizo su primer retiro Solitario En Mar de Ajo Una zona costera Al sur de Buenos Aires Quedó algo delgado Por el ayuno Pero ese momento De inspiración Le ha acompañado Toda su vida El destino Quiso que Domingo Y Esteban Se conocieran En las palmas De Gran Canaria Hace año y medio El primero Como psicólogo Del geriátrico El Pino Y el segundo Como hijo De una paciente Con Alzheimer Pongamos María Para respetar su privacidad Cuando Domingo Le explicó a María Un sencillo ejercicio De atención al presente O mindfulness Esteban descubrió Que lo que él mismo Había estado practicando Desde siempre También le podía servir A su madre Parecía una conjunción Natural Nos empezábamos A reunir los sábados Por la tarde En una cafetería Y fue surgiendo La voluntad De darle forma A un proyecto Comenta Esteban Siempre con el apoyo Y el trabajo Y el trabajo De su mujer Isabel Hernández Al cabo de una semana Ya tenían un esbozo Del plan A la otra Los ejercicios En powerpoint A la cuarta semana Ya había un guión Preparado Con más de 20 encuentros Comenzaron el 26 de enero De 2012 Y lo llamaron El gran juego De la vida atenta Esteban puso Su experiencia personal Y domingo Una investigación previa Con pacientes Con demencias Estudio Que acababa de lograr El primer premio En el 55 congreso De la sociedad española De geriatría Y gerontología Participaron Voluntariamente 8 de los 10 Gerocultores De la planta 11 Del geriátrico El pino Donde se llevó A cabo el experimento Marcamos un calendario De encuentros Una vez por semana Durante un año Con objetivos De trabajo personal Se hizo una evaluación Inicial Para determinar El nivel de estrés De los gerocultores Alimentación Si dormían bien Las primeras semanas No se superaban Los 5 minutos De atención Al presente por día El avance Era muy lento Y a ellos mismos Se les aparecía Como dificultoso A los 6 meses Ya había Quien hacía una hora Al día Los que alcanzaron Esas cotas Habían superado Sus problemas Con el sueño Mejorando su nivel De sosiego Y confesaban Por escrito Que realmente Les había cambiado La vida Explica Esteban El inconveniente De la segunda parte Era que los pacientes Por su enfermedad No podían ejercer Una atención Voluntaria ¿Cómo se hizo? Cuando iban caminando De una sala a otra El gerocultor Le recordaba al paciente Ahora siento que piso Con el pie izquierdo Y a continuación Ahora con el pie derecho De esta manera Se ayudaba a los usuarios A mantener conciencia De que estaban pisando Continúa Esteban Para Domingo Para Domingo Es interesante Que en su estudio Previo No se produjera Una involución Estadísticamente Significativa Todos los tratamientos Farmacológicos Demuestran una mejoría A los seis meses Y después Se va perdiendo Puntuación Que se haya conseguido Con una consistencia De dos años No hay ningún otro tratamiento Que demuestre eso Comenta Una experiencia Que va en una línea De investigadores Como la estadounidense Lucía McBee Pionera en la materia No es una contribución Empírica Sino observacional Pero hay un indicador Claro Explica Domingo En la planta 11 Hay armonía Lo normal en pacientes Con demencia Son trastornos de conducta Que se transmiten Además a los trabajadores En Estados Unidos Otros estudios Muestran mejora En la conducta Y dentro de las capacidades Instrumentales Limpiar Cocinar Manejar el dinero Lo que no había Eran suficientes evidencias De que mejorara la cognición Y eso es lo innovador ¿Qué opinan los pacientes? Con lógicas limitaciones A la hora de comunicarse Expresan un sentimiento De bienestar En la sala de terapia Domingo y Eva Cebles Jerucultora de 36 años Ponen música clásica Por la televisión De la sala Mientras esta Proyecta imágenes De puestas de sol O amaneceres Mira las caras Sentirse bien Les ayuda mucho Comenta Eva Una llega por la noche A su casa Y piensa más optimista Dice Jovita De 88 años Tras escuchar la música Durante unos minutos Silvia de 86 Silvia de 86 Piensa igual Me ayuda Porque uno va perdiendo La memoria Sixto de 76 Asiente a lo anterior Sebastiana responde A la voz en off Que sale de la televisión Yo también estoy contenta De estar aquí contigo Yo también atiendo Y me siento feliz Con la vida Dice con tono simpático Mientras los ejercicios De atención plena Ya están siendo integrados En este centro de día Como parte de la rutina diaria Isabel y Esteban Siguen difundiendo El gran juego En este momento Se encuentran Trabajando Con los profesores De un par de colegios Y han creado La asociación canaria Para el desarrollo De la salud A través de la atención Pero Esteban Lo deja claro Nuestra motivación Es la contribución Ningún otro factor Todas nuestras producciones Están sujetas A Creative Commons El manual Que se está difundiendo En la web Escritos Vídeos Nunca hice negocios Con cosas vinculadas A la atención Al presente Siempre lo consideré Algo personal O en dinámica solidaria Explica ¿Cómo despertar La motivación De elegir Que mis respuestas Sean coherentes Con los valores De la vida? José Párez Pérez Carece De toda lógica Humana Que el que dispone De poder No lo utilice Como corresponde A una especie Que dispone De la característica De autorreproducirse Y autorregularse Nacemos De nosotros mismos Y nos damos Nuestras propias Reglas De convivencia Aparentemente El poder Degenera el poder Los ejemplos En la cultura Predominante En el mundo De hoy Sugieren Que existe Una tremenda Idiotez En los que Detentan El poder En todo orden De la actividad Humana Política Religiosa Comercial Militar Etc Observan La tremenda Desigualdad En la distribución De la educación Y los recursos Que está destruyendo La vida Y no solo No actúan Sino que buscan Más poder Generando una Intensificación De la desigualdad A escala De cada uno De nosotros Esto está Intimamente Relacionado Con la coherencia Con que vivimos Nuestras propias Vidas Somos la vida Y nos rodea La vida ¿Qué significa Para mí ser Coherente? ¿Dispongo Del poder Para ser Coherente En mi propia Vida? ¿Qué siento En ausencia De mi presencia? Conocerse José Párez Pérez Podríamos Llenar páginas Con vocablos Que se refieren A cómo nos Sentimos Muy frecuentemente Dolido Triste Cansado Ansioso Angustiado Desilusionado Molesto Irritado Deprimido Decepcionado Temeroso Inseguro Despreciado Ultrajado Y un gran etcétera Decenas Cientos de palabras Que se refieren A cómo nos sentimos Por resistirnos Ante la realidad Que nos toca enfrentar Y no aceptamos La realidad Porque entendemos Que en la mayoría De los casos Lo que observamos No se puede aceptar Pero debes preguntarte Qué está pasando Que tú te sientas bien O que la realidad Que vives Sea como tú piensas Que debe ser Nada se logra Si no generamos Nuestras acciones Con honestidad Coherencia Y armonía Y ello exige Estar preparados Para el enfrentamiento La realidad Se nos presenta Frecuentemente Como una situación Que no podemos cambiar Resulta de toda lógica Que estemos preparados Para aceptar Esa realidad Si nos resistimos A esa realidad Pasamos del dolor Al sufrimiento Del cansancio Al desaliento Del temor A la angustia De la ansiedad A la depresión Lo primero Es lo real Lo segundo Es lo que creamos Al resistirnos A lo real E inevitable Mucho más frecuentemente La realidad Se nos presenta Como algo Que si podríamos cambiar Para este caso Independientemente De la magnitud Del desafío Exige que estemos Preparados Para enfrentar La realidad La condición previa Es estar presentes En nosotros mismos Eso significa Que uno ya es Como le va a exigir A los demás Que sean Para lograr el cambio Por tanto Debemos prepararnos Prestándonos Atención Y observándonos Para que nuestro actuar Sea producto Del propio sentir Inspirados En el territorio De nuestra vida Y no en mapas De otros Debemos saber Que nada se puede lograr Si actuamos Con odio Temor Ira Ansiedad Orgullo Codicia Y otro largo Etc No intentes Cambiar el mundo Antes de conocerte Quizá lo que ves En el mundo Es aquello que eres Y no lo que ves En ti mismo Encuentro sentido A mi vida Al final de cada camino O en cada paso El camino José Párez Pérez El camino que hacemos En la vida Es algo tan personal Que se darán Cientos de respuestas Diferentes A esta interesante pregunta Todas válidas Ya que la vida De cada uno Es una responsabilidad Privada Es importante Ponernos atención Para observar Nuestra propia realidad Y contestarnos La pregunta ¿De qué factores Depende que nuestro Pasar por la vida Sea agradable O desdichado? ¿En qué nos fijamos Para decidir Si somos felices O desgraciados? Se tiende a pensar Que debemos conseguir Ciertos éxitos Personales Para sentirnos satisfechos Independientemente De los malos ratos Que tengamos que pasar Para conseguirlo Es cierto Que toda meta Implica sacrificios Pero en ningún caso Estos deben significar La pérdida de la alegría De vivir El ahora No se puede sacrificar Por una mañana deseada El vivir el día a día Molestos por el esfuerzo Que debemos hacer Para llegar a la meta Que nos hemos propuesto Significa que estamos Perdiendo la vida Hemos abandonado Nuestro estar Con nosotros mismos El vivir atentos Al presente Para situarnos En lo que deseamos Para el futuro La satisfacción Por lo que hacemos Y sentimos En cada paso Nos enseña Que todo paso Que damos Es tan importante Como el fin del camino De no ser así Corremos el riesgo De que la meta No la encontremos Tan satisfactoria Como la soñábamos Si hemos caminado Junto a nosotros mismos Todo el camino No importa Que la meta No sea satisfactoria Puesto que Lo que fue Permanentemente Fue nuestro camino El éxito Es algo realmente secundario Lo que importa Es el camino recorrido Al perdernos En el deseo Convertimos Convertimos A nuestra vida En un medio Para conseguir La ensañada meta Esteban Rojas Nieto Cuando hacemos planes Encandilándonos Con el futuro Deseado Perdemos conciencia Del presente Y con ello Inevitablemente El sosiego Y la paz interior Es necesario Recordar Que para recuperar El sosiego Y la paz interior Es preciso Recuperar La atención Intencionada De lo que estamos viviendo Hacer planes En la vida Es algo justo Y necesario Lo que no es justo Ni necesario Es confundir El hacer planes Con perder la conexión Con nuestra vida presente Hacer planes Atentos a lo que estamos viviendo Nos orienta Desde el sosiego A la satisfacción De necesidades Las necesidades Y su correspondiente Satisfacción Solo pueden Vivirse En el presente En cambio Hacer planes Desatentos A lo que estamos viviendo Nos empuja Desde la ansiedad A encadenarnos Al insatisfactorio Espejismo Del deseo El deseo A diferencia De la necesidad Es incapaz De producir O completarse En satisfacción Al perdernos En el deseo Convertimos A nuestra vida En un medio Para conseguir La ensoñada meta Por esta razón No solemos Experimentar Plenitud El deseo Sitúa Lo importante Que es la meta Fuera del momento Actual En el futuro De esta manera Damos más importancia A nuestras metas Que a la vida misma Y terminamos Viviendo la vida En un estado De indiferencia Ensimismamiento Ensoñación E insensibilidad Mis respuestas Son fruto De mis reacciones O de mis decisiones La pérdida Del sosiego José Párez Pérez Qué fácil Resulta Perder el sosiego Cualquier experiencia En nuestro diario Vivir Que no nos agrade Provoca reacciones Que nos sacan Del sosiego No sería importante Si la condición De sosiego No fuera La condición natural Que nos asegura Una buena salud Y la alegría De vivir En los tiempos Que vivimos Lograr la condición De sosiego Es un desafío Significativo Ya que la premura Y el enojo Parece ser una condición Dominante En mucha gente Volver al sosiego O permanecer en él Requiere que nos mantengamos Atentos a lo que sentimos Perdemos el sosiego Cuando algo nos ofende O desagrada Porque reaccionamos Con ira O enojo Reacción Que nos toma Un tiempo superar Cuando sabemos hacerlo Y en el caso En que no resulta Ofensivo Lo que hemos observado Si no asumimos Una postura crítica Razonada Y clara Es muy frecuente Hoy la tendencia Al uso del insulto Y el descrédito Hacia el que ha hecho Las cosas Como nosotros creemos Que deberían hacerse Cuando se está En sosiego Este tipo de reacción Virulenta Es muy poco probable La sana crítica No nos quita No nos quita necesariamente El sosiego Pero el mantenernos Permanentemente En desacuerdo Y opinando Sobre lo que a nuestro juicio No actúan Como a nosotros Nos agrada Constituye una forma De mantenernos Fuera de nosotros La más lógica Manera de actuar Para no sacrificar Nuestra natural alegría De vivir Es mantenernos Atentos A nosotros mismos Y restar importancia A lo que carece De ella O teniéndola Requiere de actividades Personales Más efectivas Que el ofenderse O criticar Mi sosiego interior Depende de que me mantenga presente Alegría y tristeza José Párez Pérez Estas dos emociones Son en realidad Una sola La alegría Es la representación externa Del sentirnos en paz Con nosotros mismos De estar con nosotros De la alegría A la tristeza Es la mejor escala Para representar El nivel de nuestra felicidad En la tristeza Nos estamos resistiendo A algo que no nos agrada Y que debemos aceptar Si nada podemos hacer En la alegría Estamos plenamente atentos A lo que estamos viviendo Los extremos De esta escala En mí Están representados Por dos sonidos Más extremos Que he escuchado E imaginado En mi vida El más maravilloso La risa de un bebé Cuando jugamos con él Y el más triste El llanto de los niños Que mueren de hambre Por miles En ciertos países Podemos manejar Esa escala Para buscar Y permanecer En la alegría Poniendo atención Al presente Auto observándonos Para aceptar Lo que nos entristece Si no lo podemos cambiar En palabras De Khalid Gibran Vuestra alegría Vuestra alegría Es vuestra tristeza Sin máscara Y de un mismo manantial Surgen vuestra risa Y vuestras lágrimas No puede ser De otro modo Mientras más profundo Cabe el pesar En vuestro corazón Más espacio Habrá para vuestra alegría No es la copa Que contiene Vuestro vino La misma Que estuvo quemándose En el horno Del alfarero Y no es el laud Que serena Vuestro espíritu La misma madera Que fue talladura Con cuchillos Mirad en el fondo De vuestro corazón Cuando estéis contentos Comprobaréis Que sólo lo que os Produjo tristeza Os devuelve alegría Y mirad de nuevo En vuestro corazón Cuando estéis tristes Comprobaréis Que estáis llorando Por lo que fue Vuestro deleite Pero yo os digo Que son inseparables Llegan juntos Y cuando uno de ellos Se sienta con vosotros A la mesa El otro espera Durmiendo En vuestro lecho ¿Hay algo Que valga la pena Desear A un costo Tan alto Como para perder Mi sosiego? El deseo José Párez Pérez Desear Es poner Nuestra atención Fuera del presente No estamos Satisfechos Con lo que tenemos O somos Y anhelamos Aquello Que creemos Que nos podría dar La satisfacción Que echamos en falta Salimos de nuestro presente Para buscar aquello Dejamos de estar En lo que somos Dejamos de ser Nosotros mismos No estamos contentos No estamos alegres No estamos en paz Nos estamos perdiendo la vida ¿Qué puede haber en la vida Más importante Que sentirnos satisfechos Por lo que somos Y disfrutar de nuestra vida? ¿Hay algo que valga la pena Desear A un costo tan alto Como para perder Nuestro sosiego? No lo creo ¿Qué cuatro puntos Hemos de tener en cuenta Para atender al presente? Los ejercicios De atención al presente José Párez Pérez En mi práctica De atención al presente De hace unos días Descubrí que interiormente Ese día Tenía un caos importante Me estaba costando Mucho más Que otras veces El sentirme Era permanentemente Interrumpido Por el pensamiento El que esgrimía Asuntos Que probablemente Brotaban De mi inconsciente Pues no los recordaba Desde hacía tiempo Me propuse Ordenar el caos Pues de permanecer En él No estaría conmigo Lo que hice Para ordenar Mi interior Y facilitar Mis próximas prácticas Fue darme cuenta Que lo que había allí Era un monólogo Entre tres partes De mí El inconsciente Mi ego Y yo Lo llamo monólogo Porque ni el inconsciente Ni yo Estábamos generando El caos En cambio El ego Aportaba ideas Y pensamientos Recordándome Permanentemente Que tenía compromisos Que cumplir En lugar de estar Ahí sintiéndome Creo ahora Entender algo más De las experiencias Que vivo Ocasionalmente En mi interior Todo esto Me ayudó A comprender Más profundamente Las características De los ejercicios De atención Al presente Para estar conmigo En sosiego Uno Atender Intencionadamente Dos Una sensación Tres Si surge Un pensamiento Observarlo Con curiosidad Y dejarlo ir Y cuatro Sentirme amablemente Aceptándome Tal como soy Sin otra motivación Que en sentirme Aprenderé muchísimo Más sobre mí Mismo Si respeto Cuidadosamente Estos cuatro temas Al realizar Los ejercicios De atención Al presente Los conflictos emocionales Se disuelven Cuando los observo Sin enjuiciarlos Conflictos emocionales José Párez Pérez Los conflictos emocionales Que experimentamos Son más frecuentes Mientras más alejados De nosotros mismos Vivimos Nos los generamos Con mucha facilidad Cuando rechazamos De nuestra vida Aquello que nos desagrada Y eso lo hacemos Con frecuencia Cuando no tenemos La costumbre De prestarnos atención Varias veces al día Aunque sea Por unos escasos minutos Con mucha frecuencia Creemos que El causante Del conflicto emocional Es alguien externo A nosotros Cuando todos Los antecedentes Apuntan En esa dirección Sin embargo Si balanceamos Fríamente Sus antecedentes Ya que el conflicto Nos está importunando En exceso Veremos que en realidad Estamos dando Demasiada importancia A lo que alguien nos dijo O a lo que alguien nos hizo O a algo que a nosotros No nos gustó O lo que hizo O dijo No encaja Con nuestras creencias O normas morales Me atrevería a afirmar Que cuando estamos Experimentando Un conflicto emocional Siempre la responsabilidad Es nuestra Ya sea Cuando se ha iniciado Con algún error En nuestra propia vida O el conflicto Se ha iniciado Por una ofensa O mal proceder De terceros Si nos observamos Intencionada Y atentamente Sin enjuiciarnos Tenemos en nosotros La oportunidad De disolver Esos conflictos Carece de sentido Perder nuestro sosiego Por una molestia Que nos genera Un conflicto emocional Si eso es algo Frecuente en usted Como lo es en mí Observemos el conflicto Sin buscar al culpable Ni juzgarlo Sino considerando La poca importancia De su origen Frente a la importancia Relativa de nuestro sosiego Que cree usted Que vale más la pena No importa El tamaño De la ofensa O el error Pues a un gran conflicto Lo acompaña siempre Un mayor alejamiento De su presencia En la vida Lo que equivale A no vivir Vivir ausente Afecta mi salud Caminar por caminar José Párez Pérez La condición Más profundamente Transformadora Es aquella En que permanecemos Perfectamente Atentos A nosotros mismos Haciendo lo que Estamos haciendo Sintiendo lo que Estamos sintiendo Están ampliamente Confirmados Los efectos Sobre nosotros Mente y cuerpo De la práctica De mantener La atención plena Sobre nosotros mismos De estar Es una realidad Que si no estamos Atentos a lo que Sentimos y hacemos Nuestra atención Se ocupa De nuestros pensamientos Sobre lo que fue O lo que viene Fuera del presente Y eso nos produce Tensión Toda tensión Consume Enorme cantidad De energía Y nos saca Del sosiego Afecta nuestra salud Camino por caminar Sonrío por sonreír Escribo por escribir El Para qué Por qué No ocupan mi mente Yo soy el movimiento De mis piernas Al caminar De mis labios Al sonreír En este momento El movimiento De mis dedos Sobre el teclado Al escribir Estoy conmigo En este instante No más adelante Que estoy Estoy en lo que estoy Soy principiante En esta práctica Pero yo he sentido La paz Escrito está esto Comparto la paz Que soy ahora Puedo ser Lo que sea Catorce preguntas Que nos han hecho Sobre el curso gratuito De Mindfulness Para educadores Esteban Rojas Nieto ¿En qué consiste El curso gratuito De Mindfulness Para educadores? Consiste en ocho sesiones Teórico prácticas Una cada semana Con explicaciones Preguntas Y ejercicios sencillos Así como tareas Para la semana El curso gratuito De Mindfulness Mindfulness para educadores Es presencial O online Este curso Es totalmente online ¿Cuánto dura El curso gratuito De Mindfulness Para educadores? El curso De autoobservación Dura dos meses O doce sesiones De aproximadamente Una hora cada una Tengo días Tengo días y horas fijas Para presenciar Las sesiones No El curso es por internet Por lo que puedes ver Y descargar los vídeos En el momento del día O de la semana Que mejor te venga ¿Es recomendable Haber hecho Los cursos De dos y ocho sesiones De atención al presente Para la salud Antes de realizar El curso gratuito De Mindfulness Para educadores? No ¿Cómo acceder Al campus De la atención Al presente? Puedes acceder Al campus De la atención Al presente En www.campus.latencionalpresente.com ¿Para qué es el test Incluido En el curso gratuito De Mindfulness Para educadores? Estamos llevando a cabo Una investigación Sobre cuáles son Las variables Que influyen En el bienestar De las personas Y sobre cómo mejorar El entrenamiento personal Individual Para lograrlo Para ello Nos ayudará Que rellenes el test Que aparecerá Al principio Y al final Del curso La encuesta Es completamente anónima No hay que indicar Ni nombre Ni apellidos En el cuestionario Los datos recogidos Se almacenarán De manera confidencial Y los resultados Se utilizarán Únicamente Con fines de investigación ¿Qué antecedentes Tiene el campus? Desde el 25 de enero De 2016 Hasta finales De junio Del mismo año Hemos ofrecido A más de 6200 Inscritos De 39 países Tres cursos Gratuitos Sobre la atención Al presente En la salud ¿Cómo acceder Al certificado Del curso gratuito De autoobservación? Cuando completes La última sesión Y después De rellenar El test final Tendrás la opción De solicitar El certificado De haber participado En el curso Que te llegará En PDF A tu correo electrónico ¿Cuál es el objetivo De estos cursos Gratuitos De Mindfulness? Nuestros cursos Solidarios Y gratuitos Están orientados A la salud Personal Y social Del hombre Por un lado Son una invitación A autorresponsabilizarse Con la propia salud Manteniendo La atención Intencionada Y por otro lado Son una contribución A nuestro proyecto De investigación Sobre los beneficios De la atención Al presente Que se nutre De las respuestas A un breve test Que se solicita A todos los participantes Al principio Y a la conclusión De cada curso ¿Son aptos Para todo el mundo Estos cursos Gratuitos De Mindfulness? Sí Son aptos Para todo el mundo ¿Qué actividades Ha realizado La Asociación Canaria Para el desarrollo De la salud A través de la atención? Informarte Sobre las actividades Y proyectos Con la atención Al presente Hasta mayo De 2016 De la Asociación Canaria Para el desarrollo De la salud A través de la atención ¿Cuál es la misión Y la visión De su asociación? La Asociación Canaria Para el desarrollo De la salud A través de la atención Es una organización Sin fines de lucro Su visión Es que las personas Y la sociedad Tienen necesidad De conocer Los beneficios Para la salud integral Que es capaz De aportarles La atención Al presente La misión Es que se centra En la generación De programas De investigación Y entretenimiento Que mejoren La salud individual Y social Adoptando un modo De vida Atento a la realidad Sin prejuicios Con afecto Y respeto Por la vida En todas sus manifestaciones Los responsables De la asociación Son Isabel Hernández Negrín Domingo J. Quintana Hernández Jaime Rojas Hernández Y José Esteban Rojas Nieto OMS 1946 Definición De la salud La salud Es un estado De completo Bienestar físico Mental y social Y no solamente La ausencia De afecciones O enfermedades La cita Procede Del preámbulo De la constitución De la organización Mundial De la salud Que fue adoptada Por la conferencia Sanitaria Internacional Celebrada en Nueva York El 19 de junio Al 22 de julio De 1946 Firmada El 22 de julio De 1946 Por los representantes De 61 estados Y entró en vigor El 7 de abril De 1948 La definición No ha sido Monificada Desde este año El objetivo De alcanzar La salud No solamente Corresponde A la medicina Sino a la sociedad Y al individuo ¿Por qué no cobran La formación Ni aceptan Contribuciones Personales? Porque entendemos Desde nuestro proyecto Solidario y gratuito Que solo puede sostenerse Y crecer Con relaciones De transformación Y no de transacción Que nuestro campus Superase los 6200 Inscritos De 39 países En 5 meses Lo demuestra Por otro lado No ofrecemos Una terapia Sino un aprendizaje De una forma De vivir Y creemos Que esta debe Llegar a las personas Sin que el coste De este aprendizaje Sea un obstáculo Para una vida Mejor para todos En fin Consideramos Que es más importante Llegar a todos Los que se sientan Que su vida Debe cambiar Que solo llegar A los que pudieran Pagar los costes Reales Que esto tiene Al vivir divagando Vivo en un frenético Sonambulismo Esteban Rojas Nieto Ortega y Gasset En su excepcional obra El hombre y la gente De 2001 Páginas 24-25 Apunta Casi todo el mundo Está alterado Y en la alteración El hombre Pierde su atributo Más esencial La posibilidad De meditar De recogerse Dentro de sí mismo Para ponerse Consigo mismo De acuerdo Y precisarse Que es lo que cree Lo que de verdad Estima Y lo que de verdad Detesta La alteración Le obnubila Le ciega Le obliga A actuar mecánicamente En un frenético Sonambulismo Mi sosiego interior Depende de que sienta Lo que vivo Presente a presente Reactividad Y salud José Párez Pérez Lo que hemos aprendido Desde pequeños Es a vivir reaccionando Frente a las sensaciones Y a los pensamientos Que llegan a nuestra mente Y esas reacciones Por lo general Arruinan la calidad De nuestra vida Hemos aprendido A reaccionar Ante nuestras limitaciones Ante lo que nos desagrada Ante quien piensa Distinto que nosotros Ante lo que nos atemoriza Ante cualquier cosa Quizá no pueda mostrarte Con toda la claridad Que desearía Que nuestra identidad Es aquello que hacemos En el presente Nosotros somos Lo que vivimos Instante a instante Ya no somos Lo que fuimos Y aún no somos Lo que seremos Solo somos Lo que hacemos En este presente No eres nada Diferente de ti mismo En este momento Tu nombre Tu número De registro civil Tu cara Tu corazón Lo que quieres buscar en ti Tu profesión Tus obras Lo que sea No eres tú Eres solo Lo que haces Y sientes en cada instante Si vives Si vives cada instante Aceptándote a ti mismo Logras una vida plena Puede ser que no me entiendas Lo que te quiero transmitir Pero si practicas Sentirte en lo que haces Con alguna frecuencia Descubrirás Que eres algo Que no te imaginas Si hoy día Vives reaccionando Negativamente A lo que te sucede Pero te pones atención En el momento En que estás reaccionando Te descubrirás Como un ser Capaz de cambiar Totalmente Ese mundo Que tú creías Intolerable Te descubrirás Con el poder Para cambiar Esa realidad Que te alteraba Y de hecho Somos así De poderosos Tenemos un poder infinito Para cambiar El mundo Que le hemos creado Dentro de nosotros Tu ego Te hace creer Que el mundo Es como tú Lo sientes Y eso afecta Tu cuerpo Aprende a sentir Y dejar que tu cuerpo Te diga Que te parece El mundo Que sientes El cuerpo Es muchísimo Más inteligente Que tu ego Tu cuerpo Te puede comunicar Que estás reaccionando Negativamente Ante una realidad Mucho tiempo Antes que tú mismo O los encargados De tu salud Te digan Que es lo que significa El dolor O la molestia Que estás sintiendo Aprende a vivir Con alegría Y coherencia Sintiendo tu cuerpo No dejes que nada Ni nadie Te diga Quién eres Puede ser Lo que quieras ser Ya verás Que no te ocurrirá Nada Que esté más allá De tu propio poder Si así fuera Es que aún No has aprendido A manejar la fuerza Que dará la alegría Que muy internamente Anhelas Puedo ser dueño De mí mismo Si vivo divagando Esteban Rojas Nieto La facultad De dirigir Deliberadamente Nuestra atención Errante Una y otra vez Constituye El fundamento Mismo Del juicio El carácter Y la voluntad Nadie puede ser Dueño De sí mismo Si carece De ella Cualquier educación Que mejore Esta facultad Será una educación Para la excelencia Pero obviamente Es más sencillo Definir este ideal Que proporcionar Las instrucciones Prácticas necesarias Para desarrollarlo William James Principios de psicología 1890 El amor es fruto De una transacción O de una transformación Relación transaccional Y transformacional José Párez Pérez En la vida Y más específicamente En las relaciones Que mantenemos Entre los seres vivos Se da un balance En cada una de las partes Involucradas En la relación Si lo que entregas En la relación Puede valorarse Y compararse Con realidades Que otros poseen Lo más probable Es que se genere Una relación transaccional Yo te doy esto Y tú me das eso El balance En cada uno De los participantes En la relación Se da entre Lo que da Y lo que recibe Lo único que cambia En este caso Son los inventarios Personales De lo intercambiado Esta relación No implica Cambio alguno En las características De los participantes En la relación El balance Se satisface Solo con lo intercambiado Y eso es todo El otro tipo De relación Es una relación Transformacional Lo que entregas No se puede valorar Porque es parte De tu vida Das lo que eres Y no esperas Nada a cambio De lo que das Y sin embargo Aunque podrías No buscarlo Puedes experimentar La sensación De plenitud Por lo que has Entregado O recibido Por ambos lados Lo recibido Puede significar Un cambio En la forma De vivir Los participantes En este tipo De relación Crecen Y la relación Se sostiene Por sí misma ¿Por qué mi identidad Levanta muros Que me separan De los demás? Ventajas comparativas José Párez Pérez Es muy frecuente Que en nuestro caminar Nos crucemos Con muchos nosotros Pero hemos tomado La costumbre De no mirarnos Siempre me ha gustado Mucho La costumbre De los pueblos Campesinos Cercanos A mi ciudad De saludarnos Aunque no nos hayamos Visto nunca antes Y de darse La oportunidad De tenernos A intercambiar Algunas palabras Ya que por allí Nadie anda apurado Se dispone De tiempo Para mirar al otro Hace ya varios años Que estoy jubilado Y puedo darme El lujo De caminar despacio Y si se da La oportunidad De intercambiar Algunas miradas Palabras Opiniones Sonrisas La aprovecho No sé De dónde Puede provenir El que se haya perdido El interés En el otro Especialmente Cuando es desconocido Quizá Porque ya somos Muchos Creemos que no Podemos saludar A todos Pero eso No es efectivo Puesto que es normal Que nos crucemos Rutinariamente Con no más De un centenar De otros Me alegro mucho De poder aprovecharme De mi ventaja Comparativa De estar desocupado De disponer De tiempo Para mí Y para los otros Muchas veces El dolor del otro Está pintado En su rostro Y si no lo miras No sabrás de ello Y nada Podrás hacer Esos pasos Que vistes Sin mirar Al otro Fueron pasos Perdidos Para la relación Condición humana Natural Creo Profundamente Que todos Tenemos la misma Identidad Que nos une Seres vivos No hablo De la identidad Que nos separa El nombre Y las oportunidades Que nos ha dado La vida Usamos lamentablemente La identidad falsa La que nos separa Si dispones De ventajas Comparativas Úsalas Para tratarnos A todos Con la identidad Que nos une Mi vida Está orientada Hacia afuera O dentro De mí mismo Atención José Párez Pérez Es necesario Que nos pongamos Serios Y nos prestemos Atención Ponernos Atención Requiere aprender La forma De vernos A nosotros Mismos Aprender a vernos No es nuestro Exterior Sino en nuestro Interior Donde está lo Importante Para poder Observarnos Y saber Que no sucede Cuando no estamos Tranquilos Y alegres De estar vivos Y efectivamente No lo estamos Ponernos Atención Es una Muy vital Necesidad Para nosotros Los humanos Y por lo tanto Cuesta entender Cómo es posible Que en un mundo Que está tan distraído Sufriendo por tanta desigualdad Y destruyendo día a día El único hogar que tenemos Seamos tan pocos Los que estamos interesados En aprender a observarnos Aprender de nosotros Entender qué pasa Y actuar con coherencia Y armonía El paso que doy Es el que cuenta Ayer Ahora Y mañana José Párez Pérez Ahora es el ayer Que disfruté Sin temor Ni ansias De que mañana Iba a ser ahora Me acepto Como soy ahora Y mañana No lamentaré El ayer Mañana Será el ahora Que vivo Sin preocuparme De cuando sea ayer Espero haber requerido De su atención Para las expresiones anteriores Ayer Ahora Y mañana Se suceden Permanentemente En nuestra vida Pero sólo el ahora Requiere de nuestra atención Para estar en la propia vida De los otros dos momentos Uno ya se fue Y el otro no ha llegado Sólo puede ser Y son de hecho Material para nuestros pensamientos No para sentirnos Para saber de nosotros Y apreciar las maravillas De la vida Tenemos capacidad Para disfrutar profundamente Sólo lo que sentimos Y sólo sentimos ahora Si dedicamos el tiempo a pensar Entonces estamos trayendo El ahora Recuerdos del ayer O deseando ser O no ser De alguna manera Mañana Y como lo sabe perfectamente Ese pensar Nos puede resultar penoso Y ello nos sucede ahora Es ahora En consecuencia Cuando podemos Poniendo atención Intencionada A lo que sentimos Que podemos descubrir La fuente De nuestra alegría Dar un paso Ahora es la vida Autoobservarme Sin enjuiciarme Me convierte En mi maestro El mejor guía José Párez Pérez El poder Que nuestros pensamientos Tienen sobre nuestras acciones Es tremendo Y el conductor De nuestros pensamientos Suele ser nuestro ego Un ego Que no busca Nada más Que su propia satisfacción Un ego Que es capaz De convencerme De mi bienestar En realidad Es él Es más importante Que el sufrimiento De los demás seres vivos Y en un mundo En crisis Como en el que tenemos Ambos intereses Son contradictorios Salir de lo que me encierra Ideas Creencias Costumbres Patrones Modelos Requiere de ideas nuevas Si lo han dado por el mundo Me muestra Que no es esa La forma de andar De alguna manera Debo librarme De las prisiones Que me encarcelan Debo abrir los ojos Pues en mí Está lo que requiero Para liberarme Y eso es todo Lo que necesita saber No sabía hasta ahora Quien venía manejando El carro de mi vida Ahora lo sé Y me sentaré al volante Estaré presente En mi vida ¿Cómo hago para superar El sufrimiento Que me produce Resistirme A una realidad Que me disgusta? Esteban Rojas Nieto Si te sientes dolido Por las cosas externas No son estas Las que te molestan Sino tu propio juicio Acerca de ellas Y está en tu poder El cambiar este juicio Ahora mismo Marco Aurelio Observarme Sin enjuiciarme Es transformador La transformación José Párez Pérez Cuando nos observamos Nos damos cuenta De cómo somos Y es probable Que encontremos Ciertos detalles En nosotros Que no nos agradan Hemos experimentado dolor Vergüenza Arrepentimiento Cuando hemos actuado De esa manera Que no nos gusta Es muy importante Que nos aceptemos Como somos Que no nos resistamos A lo que no nos gusta De nosotros Esto no es necesariamente Que no le damos importancia Y de hecho Si esas actitudes Nuestran Nos inquietan Y nos producen dolor Vergüenza O arrepentimiento Es porque nos importa Ser de esa manera No nos da lo mismo Actuar así Es una señal De maduración El sentirnos interiormente Cuando existe La eventualidad De herir a otros Con nuestras reacciones Lo más interesante De nuestra realidad Es que no tenemos Que esforzarnos Por cambiar Por buscar un cambio En nuestras reacciones Basta que nos observemos Atentamente E intencionadamente Cuando nos descubrimos A punto de reaccionar O en plena reacción La sola observación Nos transformará Observarme sin enjuiciarme Es sanador Obsérvese José Párez Pérez Estamos en nosotros Permanentemente Sin embargo Con gran frecuencia Nuestros pensamientos Son capaces De sacarnos De nosotros Y llevarnos A otros tiempos Distintos del presente Al pasado Con recuerdos Que nos ilusionan O nos perturban O al futuro Con nuestros deseos O anhelos Nos hemos ausentado De nosotros mismos Y eso es la fuente De los conflictos Que nos privan De la alegría De vivir Y muchas veces No sabemos Cómo somos Por qué reaccionamos De la forma En que lo hacemos Por qué nos dejamos Arrastrar por creencias Por qué muchas realidades Nos entristecen Y otros malestares Que solemos soportar En todos esos casos La causa Es siempre la misma No nos conocemos Porque no nos observamos Y no nos observamos Porque estamos ausentes No estamos con nosotros La observación Es una actividad Estrictamente personal Que requiere Que nos pongamos Intencionadamente Atención A lo que sucede En nuestro interior Es la única forma De saber de usted Y es el único Que puede saberlo Eso es Estar Tu salud Contribuye A la salud De todos Asociación Canaria Para el desarrollo De la salud A través de la atención A la salud De la salud De la salud A la salud A la salud Gracias por ver el video